Te presentamos las noticias destacadas de la semana. Más obras para Alto Paraná. El presidente Mario Abdo Benítez en su recorrido por Alto Paraná, mediante inversiones de Itaipú, habilitó dos nuevas unidades de salud de la familia en Presidente Franco y Hernandarias, dos plantas generadoras de oxígeno en hospitales de referencia y entregó vehículos utilitarios a salud pública y maquinarias e implementos agrícolas a productores. También, el mandatario anunció la reapertura del Centro Ambulatorio de Asistencia de SAIN en Ciudad del Este e inició el proceso de enajenación de viviendas pertenecientes a la Binacional Margen Derecha. Mantenimiento de la U-18A. Arrancaron los trabajos de mantenimiento preventivo trienal de la unidad generadora número 18A de la Central Hidroeléctrica Itaipú, la actividad que involucra un centenar de profesionales de la dirección técnica, tendrá una duración de 11 días. Se trata del operativo preventivo más minucioso para las unidades generadoras, se realiza cada tres años y su finalidad es mantener el óptimo desempeño de las máquinas. Asistencia ante inundación. Itaipú se encuentra asistiendo a las familias de Alto Paraná afectadas por las inundaciones. Además de proveer vehículos para el traslado seguro y elementos de emergencia como colchones y carpas, la entidad entrega víveres para ollas populares y facilita la atención médica de niños y adultos tanto en Ciudad del Este como en Presidente Franco. Autoridades de la Binacional acompañan de cerca estas acciones de contingencia. 44 años del desvío del Paraná. El 20 de octubre de 1978 fue abierto el canal de desvío del río Paraná, hecho histórico que permitió secar un trecho de leche original del torrente para erigir allí la presa principal del hormigón de la central hidroeléctrica Itaipú. El desvío tenía dos kilómetros de extensión, 150 metros de ancho y 90 de profundidad. Esta proeza de la ingeniería hizo posible la concreción de una de las mayores represas del mundo, líder en generación de energía. Modernización de subestación. Concluyó satisfactoriamente la actualización de los sistemas de protección de los cuatro conjuntos autotransformador, regulador y de dos transformadores de la subestación margen derecha de la central hidroeléctrica Itaipú. Se trata de un importante paso para la protección de uno de los mayores activos instalados en el sitio, lo que brindará mayor seguridad energética, flexibilidad operativa y confiabilidad del sistema eléctrico paraguayo.